Algo está cayendo aquí, si está cayendo algo entonces vamos a hacer un gesto de recibir eso, ¿cierto? Así que vamos a estender nuestras manos, si tienes mucho cansancio no te preocupes, apóyala en tu curro, no sé si no la tienes, pero abre tus manos, abre tus manos, el Señor quiere derramar y seguir tramando su gloria, ¿amen? Así que vamos a recibir y reciba con fe, porque el Señor da en abundancia, en abundancia, ¿amen? Así que todo con fe, con fe, con seguridad, con convicción, ¿amen? Algo está cayendo aquí, está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, es más, algo está cayendo aquí, y su gloria tocaré, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, Él está cayendo Su profesor de mí Sacando heridas Levantando el parido Su gloria está aquí Él está cayendo Su gloria sobre mí Sacando heridas Levantando el parido Su gloria está aquí Su gloria está aquí Jesús reunió a sus más íntimos y los llevó al monte a orar Y ahí les mostró toda su gloria En esa bendita transfiguración El Señor lo llenó de fuerza Lo llenó de poder Lo llenó de resistencia De fortaleza Lo llenó de sabiduría Lo llenó de esperanza Y hoy Jesús Y hoy Jesús Es la gloria de Dios Es Jesús Es Jesús Es Jesús que nos anima A no quedarnos dormidos A despertar A despertar en el Espíritu Santo A vivir en el Espíritu A reinar A reinar A reinar A reinar junto con Él Porque en su reino lo comparte con todos nosotros Está cayendo su gloria Y su gloria es de bendición Recibe lo hermano Con fe Con esperanza Porque él pueda llenar de caridad Su gloria está aquí Él es Jesús Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una emoción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego El fuego Cuando levanto mis manos 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 Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una emoción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas serás Nuevas fuerzas, tú me das Como esto no es posible, como esto es posible Cuando levanto mis manos En este mes bendito todos los sueños con su nombre y a la mesa Y cuando entra la Virgen acompañada a su Hijo, María Santísima entra con algo que la caracteriza mucho María camina en medio de su pueblo y da pasos de humildad María camina en medio de su pueblo y va derramando esperanza Y es como un susurro, es como una suavidad de la Madre tan bella, tan plena Porque en esa dulzura y con esa suavidad va entrando a los rares recóndidos Y es como una suavidad de su pueblo y va derramando, tan plena Y es como una suavidad de su pueblo y va derramando Yo soy tu madre Nos abrazamos en los corazones de Jesús y mamá Amén Reposemos el cuero Reposemos el cuero Bendito sea el Señor Escuchemos al Señor Que quiere decir más cosas al corazón Ahora sí vamos a hacer unos minutos de silencio Pero de verdadero silencio, ¿ya? Para que lo podamos escuchar Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.